Y me acuerdo que les dijimos, como de, oigan, pues, estamos medio inútiles, porque apenas estamos estudiando y todo, pero pues tenemos ganas, ¿no? Tenemos ganas de aprender, tenemos ganas de empezar, tenemos ganas de tener esa como cercanía con una empresa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista extendida con Leo Baez. Y les platico un poquito acerca de él. Leo comienza su trayectoria en Éxodo Animation Studios y posteriormente comienza una fase en la parte de la docencia en 3MX y UNIAT posteriormente para después pasar a volverse un artista de iluminación y render en Bardell Entertainment en Vancouver. Y al día de hoy está siendo parte de Sony Pictures Imageworks como Senior Lighting TD. Leo, bienvenido. Si me equivoqué, si me hizo falta algo, ahorita lo platicamos. ¿Cómo estás? Lo resolviste perfectamente. Muy bien, Paco. ¿Tú cómo estás? También muy bien. De verdad, encantado de platicar contigo. Hace un poquito, unos minutos antes de entrar al aire, platicábamos que teníamos como 10 años que no nos veíamos, ¿no? Sí, ya un ratote, sí, como 10 años, porque yo tengo casi 9 años acá. Entonces, sí, sí, ya sé bastante. A ver, vamos empezando por el principio. Me estaba acordando antes de tener la entrevista. ¿Yo te di clases a ti? Sí, tú me diste clases. Tú fuiste mi profesor en octavo semestre, un semestre antes de que yo me graduara. Exactamente, sí. Entonces, es que fueron, yo no di tantas clases ahí en el TEC de Monterrey, pero sí fueron algunas generaciones y siempre fueron, se me hicieron muy confusas todas esas generaciones. Sí, no. Porque sí, eran grupos grandes y la verdad eran grupos muy, muy interesantes porque había gente mezclada tanto de efectos visuales, animación y videojuegos. Es que creo que todo va a ser un tópico y el tópico normalmente era como una opción que nosotros podíamos tomar, pero no era como parte del programa, sino que te hacían como una oferta de están estos 9 tópicos y tú tienes que tomar 3 o 4 y ya la gente iba eligiendo, ¿no? Entonces, de esos tópicos, obviamente, pues había gente que estaba en el área de videojuegos, en el área de animación, había gente que estaba en séptimo, gente que estaba en octavo. Entonces, sí, eran grupos como más, mucho más variados. Exacto. Y me contabas en la entrevista corta, en las preguntas, que, bueno, no fue tu primera opción ser animador o ser parte de la industria de animación. Eso se me hace muy interesante. Tus papás, me comentas que a ti te gustaba la medicina, te interesa de alguna manera. ¿Tus papás tenían alguna relación con la medicina? No realmente. Mis papás, todos son arquitectos, bueno, todos, digo todos en mi casa porque yo tengo una hermana que es 11 años mayor que yo y tanto mis papás como mi hermana, todos estudiaron arquitectura y todos la ejercieron de diferentes maneras, aunque realmente mi hermana se dedica a la música. Ella, cuando estudió su carrera de arquitectura, ella sí ejerció un tiempo como paisajista. Mi mamá ha estado dedicada a la docencia toda su vida en el área de arquitectura y de diseño de interiores. Y mi papá sí fue constructor. Muchos años mi papá tuvo una constructora. Entonces, todos, pues yo vivía y comía y dormía entre planos arquitectónicos. Y yo sí recuerdo haber tenido cuatro o cinco respiradores en mi casa, pues cuando yo era muy pequeñito, ¿no? Entonces, yo siempre dije cuando, no sé, hasta que yo tenía como 10, 12 años, siempre dije que yo iba a estudiar arquitectura, ¿no? Era como el camino a seguir, ¿no? Si ya todo el mundo había estudiado arquitectura, pues a mí me tocaba seguir estudiando arquitectura. O sea, pero en mi etapa como de rebeldía y también como de autodescubrimiento, diría yo, también yo dije como, no, ¿sabes qué? Que algo que realmente me interesa o que me llama la atención es la medicina. Entonces, hubo una etapa en la prepa en donde yo decía, no, voy para medicina, voy para medicina, voy para medicina. Pero como te decía, realmente no era mi vocación eso. Entonces, sí, fue como que realmente no había nada de medicina en mi familia, pero más bien fue como que una etapa de rebeldía ante la arquitectura y de autodescubrimiento hacia la medicina, pues. Ok, excelente. Y entonces comienzas en el Tech de Monterrey con tu carrera, etcétera, etcétera. Y en ese momento supongo que te empiezas a cargar a cierta área que te llamaba la atención. Si mal no recuerdo, eran los videojuegos. Sí, sí, cuando yo recién entré, entré por videojuegos. Yo estaba inscrito en otra ingeniería, en mecatrónica, y realmente tampoco era mi vocación ni la medicina ni la ingeniería mecatrónica, sino la animación. La animación era lo que realmente me llamaba más, sobre todo por los videojuegos, porque yo siempre he sido como bastante gamer, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo dije, esto me va a ayudar o a llegar como a la realización de los videojuegos. Pero luego, como que ya estando dentro de la carrera, me empezó a llamar mucho, mucho más el lado del cine que el lado de los videojuegos realmente. Tuve algunas clases de videojuegos en donde no me sentía como 100% cómodo, mientras que en las clases de producción animada sí me sentía mucho, mucho más cómodo, me gustaba más. ¿Y hacia qué zona gravitabas? Porque al final de cuentas es, pudiste haber sido modelador, pudiste haber sido animador, rigger. ¿Hacia qué zonas gravitabas? No, no es cierto, no es cierto. Saludo para todos mis amigos riggers. Después aprendí rigging a la mala, haciendo mucho freelance. Tuve que aprender a hacer rigging. No me molesta hacer rigging. Más que es como la broma, ¿no? Estar tirando a los riggers. No, fíjate que a mí siempre me llamó la atención las simulaciones. Simulaciones de partículas, simulaciones de tela, simulaciones de eventos naturales, no agua, fuego, viento, todo eso. Era algo que me gustaba, que yo como que por mi cuenta empecé como a investigar y a desarrollarme sobre esa área, porque era como lo que más me hacía interés, pero también renderearlos, ¿no? O sea, no solamente como hacer la simulación, que es bastante chido, pero también como iluminarla y renderearla. Y ahí fue como mi primer acercamiento hacia enfocarme en un área como más especializada, fue las simulaciones. Ok, perfecto. Entonces, te acercas hacia esa área y aquí en mis notas tengo que fuiste BFX, Lighting and Comp Artist en Exodo Animation Studios, después de haber hecho tus prácticas ahí. Sí, realmente yo lo recuerdo muy bien. No sé si tú te acuerdas, me imagino que sí. Yo me acerqué una vez contigo en la clase porque tú nos diste una clase de partículas en 3D Max. Tú y Teo. Exacto. Sí, yo y Teo, los dos. Exactamente. De hecho, creo que se acercó Teo y luego yo me le pegué, más bien. Porque a mí también yo tenía gran interés también en eso. Sí me acuerdo bien. Y me acuerdo que les dijimos como de, oigan, pues estamos medio inútiles porque apenas estamos estudiando y todo, pero pues tenemos ganas, ¿no? Tenemos ganas de aprender, tenemos ganas de empezar, tenemos ganas de tener esa como cercanía con una empresa. Y me acuerdo que fuimos allá y luego el siguiente semestre fuimos a Exodo y el siguiente semestre empezamos a hacer prácticas. Y era una especie como de que sí colaborábamos en algunos proyectos, pero al mismo tiempo utilizábamos como las herramientas del estudio para hacer mucha investigación. Yo recuerdo que aprendí yo un montón de cosas. Aprendí a utilizar un software que ya murió, pero que yo amaba con todo mi ser, que se llamaba Softimage. Ah, sí, el XSI era una maravilla. El XSI era una maldita maravilla. Sí, todo basado en nodos, las simulaciones. A mí me encantaba también eso, la parte de simulaciones. Era lo que es Houdini ahora, yo creo. Literal, yo creo que Houdini dijo, bueno, si ya murió esto, vamos a retomarlo y vamos a mejorarlo, ¿no? Y vamos a ponerlo en esteroides. Pero sí, yo me acuerdo que yo aprendí el 100% de XSI ahí y llegué a hacer uno que otro proyecto 100% en XSI ahí y no sé, yo sentí como mucha apertura a como de, mira, aquí está como toda la recopilación de información que tenemos nosotros sobre tutoriales, papers y todo eso. Es como que aquí está todo eso. Aquí está esta computadora y es como, date, investiga, desarrolla y haz lo que quieras. Y luego de repente era como de que, oye, para este proyecto necesitamos una simulacióncita de esto. Y ahí le dábamos, ¿no? Y para este proyecto y así. Realmente es como que todo ese primer semestre fue mucho, mucho research. Poca participación, aunque sí la había como dentro de los proyectos de los estudios, porque pues ustedes también ya tenían como sus pipelines bien establecidos, pues, si nosotros íbamos empezando. Pero yo creo que eso fue súper importante, que realmente tuviéramos como el acceso, la facilidad hasta el ambiente laboral, ¿no? Estar ahí colaborando o escuchando juntas de producción, de lighting, de animación, cómo resolver los problemas. Fue una empapada que a mí yo la voy a agradecer, toda mi vida la voy a agradecer. Y que te tocó también trabajar con una generación interesante de personas dentro del estudio en la parte de lighting, compositing y render. Porque te tocó trabajar con Daniel, te tocó trabajar con Soria. Y pues al día de hoy ambos estuvieron en ILM. Sí. Trayectorias muy importantes de ambos y que, bueno, definitivamente me da mucho gusto ver que no nada más era la práctica, sino también la interacción, que fue lo que te ayudó bastante. Sí, completamente. Yo justamente cuando entré fue como la última etapa, por así decirlo, justo de Daniel y de Soria y de Luis de la Cerda también. En donde les aprendí un montón. Y luego poco tiempo después fue como que les alcancé a aprender y luego fue como que ellos ya empezaron a abrir sus caminos hacia el extranjero. Y luego me cayó a mí como la responsabilidad, junto con Alina, me acuerdo, de hacer como lighting en el estudio. Y al principio sí tenía un poco de miedo. Honestamente yo decía así como que, pues sí me la rifo, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Pero no, creo que nos adaptamos muy bien también y salieron buenos proyectos en ese entonces. Y empecé también a desarrollarme, no solamente a hacer como el research y development del área de partículas y de simulaciones, sino a desarrollarme como iluminador ya en proyectos constantes, ¿no? Ya todo el tiempo como entregando proyectos. Y después veo que das el salto a la docencia. Sí. Gracias a Mario Melgoza, me acuerdo que también Rieger de allá de Éxodo, pues que lo conocí ahí en Éxodo. Él me presentó con un amigo de él que estaba trabajando en lo que ahora es UNIAD, que en ese entonces era 3MX. Él me presentó con un amigo que era como uno de los coordinadores académicos de allá de esa universidad. Y estaban buscando personas que dieran clases, pues sí, clases tanto de iluminación como de simulación, ¿no? O sea, necesitaban como clases de compositing, de iluminación y de simulación. Y eran exactamente las 3 cosas que yo hacía todos los días de mi trabajo. Todos los días hacía compositing, todos los días hacía iluminación y todos los días hacía simulaciones, ¿no? Entonces dije, pues no tengo experiencia dando clases. Yo desde un principio se los planteé, pero es algo que hago todos los días. Entonces, si yo puedo traducir eso a intentar enseñar algo que yo hago todos los días y les sirve, sí. Me acuerdo que tuve un par de clases muestra con el resto de los coordinadores académicos de la universidad y a todos les gustó mi trabajo, pues, y me ofrecieron primero clases. Y después de como un año de estar dando clases, me ofrecieron un puesto de planta como coordinador académico ahí. O sea, yo era... Porque aparte no había muchas personas que supieran hacer lo que tú hacías. No, no, no. De hecho, voy a quemarlos ahorita un poquito. No a ellos, no a ellos. Realmente, realmente no voy a decir nada malo ni nada. Pero a mí así me la cantaron en ese momento. Es como que, ¿sabes qué? Queremos que tú suplas a un... Y ni siquiera es quemada para 3DMX ni para un año ni nada, sino queremos que suplas a un profesor que no está dando el ancho. O sea, este profesor de aquí es el profesor que actualmente tenemos, que da estas clases de simulación y estas clases de render, pero no está funcionando lo que él está haciendo y los mismos alumnos no están contentos porque él no tenía tanta experiencia. Pues yo tampoco la tenía, pero yo tenía la... A mí me ayudaba mucho que yo todos los días hacía esas cosas en Éxodo. Todos los días. Entonces era como de que, pues sí, eso es lo que hago. Y veo que esta etapa fue tanto... Fue un poco mixta, ¿no? Entre lo que hacías con Éxodo como lo que hacías en UNIAT. Al final de cuentas hubo este empalme, ¿no? Por así decirlo. Sí. Al inicio yo empecé como agarrando más responsabilidades en UNIAT. Mientras estaba trabajando en Éxodo, sí hubo ahí un empalme como de un año, más o menos. Y luego ya después en UNIAT me ofrecieron una... La oferta de la coordinación académica que requería que me fuera como de lleno. Y ahí fue cuando me despedí de Éxodo. Pero nunca fue un... Hasta nunca porque seguí colaborando en los siguientes dos años. Seguí colaborando dos o tres veces en proyectos freelance para Éxodo, pues. Y realmente sostuve una amistad con todos los del estudio todo el tiempo. Porque ya no te dejas. Porque ya no te dejas. Estás muy ocupado, pero... No, que venga. En este momento no estoy tan ocupado. Vengan los proyectos, por favor. Excelente. Que ahorita platicamos de eso. Exacto. Oye, y por ejemplo, de ahí te quedas en UNIAT y mágicamente después te vas a Bardel, a Vancouver. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Estuve un par de años en UNIAT y a mí me gustaba mucho la parte académica. Me gustaba mucho dar clases. Mucho. Dar clases realmente a la fecha lo sigo haciendo. En este momento ya llevo como siete años y medio dando clases en el TEC. En este momento soy profesor del TEC. ¿De forma remota? Sí, de manera remota y de manera ininterrumpida todos los semestres y algunos veranos. He dado clases en el TEC desde el 2017, sí, los últimos siete años más o menos. Y realmente lo disfruto mucho. Y en aquel momento en UNIAT me gustaba mucho la parte de dar clases, pero la parte académica no. La parte académica es mucha politiquería, y no hablo específicamente de UNIAT como universidad. Yo creo que es algo que tienen todas las universidades. Hay como muchas cosas que son como burocráticas y así por cómo operan las jerarquías y por cómo operan en general las instituciones educativas. Es un universo independiente la academia. Siempre hay que responderle a alguien y siempre hay alguien que igual no tiene tanto conocimiento y toma decisiones que afectan tu trabajo y así. Entonces esa parte era muy cansada para mí. Realmente no era como esa parte de oficina, no era lo que a mí me gustaba. Creo que lo hacía bien. Creo que en mi trabajo me desempeñaba bien, pero realmente mi pasión era más en el lado de dar las clases. Y al mismo tiempo me picaba el gusanito de decir, ok, sí estoy investigando mucho porque para dar clases hay que investigar un montón. Uno muchas veces dice, no, es que los que dan clases es porque no la armaron en la industria. No, carnal. Los que dan clases y que las dan bien es porque son personas que son bien comprometidas con estarse actualizando, estar revisando, leyendo, conociendo. Es complejo. Es complejo dar clases y aparte traducir lo que aprendes a hacer a que los demás aprendan a hacerlo también bajo tu guía. Es complicado. Pero a mí sí me picaba el gusanito de regresar a la producción. O sea, siempre estuvo ahí. Tuve ahí un intento con Bobo Cartoon. Órale. Fíe entrevista a Bobo Cartoon ya para el final de la película de la de un gallo con muchos huevos, no me acuerdo. Sí, la que se hizo aquí. La primera acción en 3D, la que se hizo en Guadalajara. Pero la verdad es que ya no tenían mucho presupuesto. Entonces la oferta que me hicieron fue muy bajita. En ese momento para mí, pues, era lo que podían pagar ellos. Y a mí no me convenía económicamente. Entonces dije que no. Y ya después de esa entrevista como que dije, quiero ver qué onda, ¿no? Entonces un amigo mío que estaba acá en Canadá, estaba en Bardell, yo le mandé mi demo reel a Diego Duarte. Y se lo mandé más en plan de, oye, dime cómo está. Dime si, cómo lo ves. Como para el nivel de lo que piden allá. O sea, más como para que me diera retroalimentación. Y él lo vio. Y así como lo vio, se lo mandó a su supervisor de Bardell. Y como a los dos días, yo ya tenía un correo del supervisor de Bardell que me quería hacer una entrevista para contratarme. Órale. Entonces, ya de ahí, dos semanas después de eso, yo ya tenía visa en mano. Y mi vida hecha en tres maletas, listo para venirme para Vancouver. Fue un proceso súper rápido. Yo creo que todo, desde que yo le mandé mi demo reel a Diego, pasó como un mes, entre cuatro y cinco semanas, para que yo llegara a vivir a Vancouver. Órale, qué rápido. Fíjate, qué chistoso. Súper rápido. Porque justamente esta semana, bueno, no esta semana, hace unos minutos, acaba de salir el episodio número tres de este noticiero, sí, de animación al aire. Y entrevistamos a Guillermo Dupinet. A Dupi. A Dupi, exactamente. Y resulta que para él su principal problema para moverse fue todo el proceso de visado. Tuvo varias ofertas. Y él, en lugar de entrar a la producción, tuvo que entrar a los videojuegos, primero, porque había más tiempo para que lograran darle su visa. Fíjate cómo cambió tan rápido las condiciones, ¿sí?, para una segunda o tercera generación como tú, a comparación de los primeros que se fueron. Sí, es que depende mucho de en qué año el gobierno el que estaba y cuáles eran realmente como las condiciones para que pudieras migrar. Porque cuando yo lo hice, realmente el proceso duraba más o menos como unas dos o tres semanas, lo cual no era nada. No, pues no, increíble. Sí, no, no, no era nada. Y en este momento creo que es todavía más fácil, en teoría, porque en ese momento yo todavía, bueno, no, realmente no sé cómo está, pero en ese momento yo todavía tenía que tramitar una visa, pero no se tardaba mucho la visa. En este momento creo que no necesitas la visa, creo que con que tengas el ETA, que es como la, la, que es lo que te permite entrar al país, ¿no? No, ya, ya, ya como mexicano ya hay otra vez visado. Ah, sí, pero creo que sí, creo que si tienes visa de Estados Unidos, todavía puedes acceder a la ETA, ¿no? Eso sí, eso sí. Pero sí, obviamente eso es lo que se tarda, ¿no? Entre que tramitas la visa, yo cuando entré, el permiso de trabajo te lo daban en el punto de entrada, no sé si ahora sea diferente. Órale, ok. Pero tú traías como la aplicación diciendo que ya te lo habían aprobado, aterrizabas e ibas con un oficial de inmigración y le enseñabas eso y rezabas, ¿no? Para que, para que te dijera que si te imprimía o no te imprimía tu permiso. Porque aquí la verdad es que todavía hay muchas cosas muy arcaicas que son, lo dejan 100% a discreción de, de, de la gente inmigratoria que, o sea, él es el que tiene la decisión final, aunque tú hayas entregado todo tu papeleo correctamente, si él en ese momento hiciste un gesto que no le gustó, es, es completamente de su decisión decirte que vas, vas para atrás. ¡Qué loco! Sí, está muy loco. Entonces, llegas a Bardell, ¿y cuáles son tus principales responsabilidades? ¿Qué empiezas a hacer? ¿En qué proyecto entraste? A mí me asustaron un poquito. Ajá. En la entrevista yo creo que lo hacen a propósito, porque cuando yo tuve la entrevista me dijeron, mira, nosotros trabajamos a base en episodios, ¿no? Somos equipos, hacemos equipos de trabajo de entre 6 y 7 personas que producen un episodio a, pues, cada cierto tiempo, ¿no? Ok. Que en ese momento eran cada 6 semanas, ¿no? Y, y el trabajo se divide, pues, los episodios duran alrededor de 20 minutos sin créditos, entonces el trabajo se divide entre los 6 o 7 artistas, esos 20 minutos de lighting. Sí. Cada 6 semanas, ¿no? Entonces, eso significaba que te tocaban entre 100 y 120 shots en 6 semanas. Ok. ¿No? Entonces yo decía, 120 shots en 6 semanas. Yo cuando estaba trabajando en Éxodo, pues, no sé, entregábamos un comercial en que te gusta 4 o 5 semanas. Sí, 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 sí. Muchas veces, pero pues tenían máximo 10, 11 shots, máximo 10, 12 shots. Sí. Algunos sí ya como más, más largos, tenían 15, 20. Aunque estábamos hablando de que en esos 4 meses, esas 4 semanas, 5 semanas, era todo el proceso, ¿no? Claro, claro. Pero a veces yo empezaba como a trabajar el lighting mientras estaban terminando animación y así. Que lo mismo sucede acá, obviamente, o sea, tú tienes que empezar a trabajar lighting desde un proceso early, aunque los otros procesos no estén terminados. Aún así era, mínimo era 5 veces más de lo que yo estaba acostumbrado como a producir, ¿no? Y sí daba pelos. La verdad es que, pues, obviamente en la entrevista no les vas a decir, ay, no, se me hace mucho, ¿no? Écheme más. En la entrevista decía, sí, póngale guacate a los 120 shots. ¿Cómo no? Pero la realidad era que sí, pues, sí era como un poco impactante el número. Pero una vez que yo entré y vi cómo estaban de automatizados los procesos ahí, yo dije, 120 shots los puedo hacer en 3 semanas. O sea, de verdad, era, estaba tan bien estructurado el proceso de lighting, pues, por lo menos ahí en Bardell, justamente para que pudieras producir esa cantidad de animación de manera más manual. Era muy difícil que produjeras esa cantidad de shots animados, ¿no? Entonces, esa estructuración que tenía hacía que realmente fuera muy sencillo. Yo, al final, aprendí incluso a iluminar shots sin ni siquiera abrir malla. Yo a veces utilizaba scripts de shotgun y yo seteaba los shots desde shotgun con un script y los mandaba a render. Y al día siguiente yo tenía ya 17 shots rendereados. ¡Órale! Sí, sí, era una cosa, no mucha gente lo hacía, pero yo sí, yo sí me animaba como a utilizar esas herramientas que ahí estaban, pues, y que yo decía, es que esto realmente facilita mucho el trabajo, pues, de un artista. Entonces, estamos hablando de que no era nada más la automatización de los procesos como tal dentro del software, sino la automatización desde el pipeline, ¿no? Cuestiones, nomenclaturas, cómo se conectan cada cosa, pases, todo, ¿no? Tú podías tomar un shot, por ejemplo, y esto te estoy hablando que era ya al final de, yo estuve como un año y 10 meses más o menos en Bardell, pero al inicio no usábamos el shotgun, usábamos, creo que Google, una tontería usar Google para llevar producción. O para producción de así, de tener que entregar 20 minutos de animación cada seis semanas, pues, no, es... Pero cuando implementaron el shotgun, que fue como al final de esa etapa, tú podías hacer lighting de un shot y, obviamente, tú sabías cuáles eran los seis más, ¿no? Si había, no sé, 10, 9, 8, 11, seis más, y con que iluminaras uno de ellos, tú podías propagar ese mismo shot a través de shotgun, podías propagar a todos los demás y guardar un archivo copia de ese mismo shot con los mismos personajes divididos, los layers, los... Todo, todo, todo como la información que tenía tu shot maestro, por así decirlo, y siempre y cuando tuviera la misma dirección de la luz, los mismos personajes con los mismos layers y los mismos elementos que, en teoría, así era, pues, para eso eran Seimas, tú los guardabas y solamente referenciaba la animación, la duración de los frames y todo, pues, de los mismos archivos de shotgun, ¿no?, de esos frames, y los mandabas a render desde shotgun y tú ni siquiera tenías que abrir Maya. Y te estoy hablando que ese proceso te duraba cinco minutos, o sea, tú en cinco minutos ya habías podido setear 11 shots. ¡Wow! Y haberlos mandado a render, pues. Entonces, sí, obviamente, la implementación del pipeline que le tomó un tiempo a Bardell, cuando yo entré a Bardell, digo, no, desconozco cómo funciona ahorita, pero ellos sí se tomaron un buen rato en implementar todo ese pipeline dentro de shotgun que te daba esas posibilidades. Y yo recuerdo que no muchos artistas sabían que se podía hacer eso. Obviamente, sí, había varios que abusábamos de eso y luego, a veces, obviamente, tocaba que uno no saliera bien, pues, y ahí había que corregir, pero sí, era una herramienta muy poderosa, pues. Oye, Leo, pero esto creo que es una de las maravillas de los proyectos episodicos, ¿no? Que vas a tener muchos assets que se repiten, muchos escenarios que se repiten, características que se pueden, como bien dijiste, propagar entre los shots, inclusive los episodios, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. Aparte, uno aprende ya cuáles son los trucos de cómo tienes que setear un personaje que sale en todos los episodios y que tú ya sabes que ese ángulo de luz le pega de cierta manera y que a ese hay que moverle 5 grados, 10 grados. Y es algo que, justo, como es el mismo pipeline con el mismo personaje que tiene los mismos problemas o los mismos aciertos, ya sabes cómo manejarlo cada vez, pues. Entonces, es muy eficiente. Aprendes esas cosas, puedes hacer el trabajo de manera muy eficiente. Ahora, no todos lo hacían eficiente. Yo recuerdo que había gente a la que sí le costaba mucho trabajo sacar la cantidad de shots que pedía Bardell en ese momento y que teníamos que entrar al quite los que éramos como un poco más eficientes, justamente que, extrañamente, éramos todos los latinos. Éramos los que terminamos... Exacto, nuestro episodio en cuatro semanas y luego era como que, bueno, pues estas otras dos semanas échales la mano a los que están como batallándole más, ¿no? Siempre, eso era como típico. Órale. Ahora, me gustaría que me contaras dos cosas. Ya sé que son casi, casi dos preguntas, pero bueno. Brincas a Sony Pictures. Y no solamente cambias a Sony, sino cambias como TD. Ya no eres un LRC Artist, sino que te vuelves un Lighting TD. Y no nada más un Lighting TD, sino un Senior. ¿Cómo fue el cambio a Sony? ¿Qué diferencias encontraste entre Bardell y Sony? Porque son empresas... Bardell, al final... Radicalmente distintas. Sí, Bardell, digo, hasta hace poco todavía era totalmente independiente, ¿sí? Como estudio independiente. Y Sony, bueno, pues es un corporativo internacional. Entonces, ¿qué diferencias tienes entre lo que fue llegar a Sony, adaptarte a Sony y luego tener estas responsabilidades de ser un Senior y no nada más ser un Senior, sino ser un TD? Hay, hay, hay muchas cosas. Planteaste como muchos, muchos caminos. Voy a intentar como sintetizarlo. Bueno, primero, yo no entré a Sony siendo Senior. Entré a Sony siendo como un Mid Lighting TD y después de un par de años fue cuando ya me subieron, que ya tengo casi seis años. Tengo más de seis años trabajando en Sony. Sí. Pero aún así, yo entré a Sony a darme de topes. Esa es la realidad. Imagínate, uno viene primero de México a hacer publicidad. Sí. Que la publicidad, normalmente todo es para ayer. Los clientes a veces no tienen tanto conocimiento de los procesos de animación y te pueden tocar los muy buenos y luego te pueden tocar los que de verdad todo lo quieren cambiar y todo quieren que lo hagas como de manera inmediata y entonces es como un ritmo muy acelerado de trabajo que a veces no te deja desarrollar tanto la calidad del producto, ¿no? Claro. Eso es algo que se conoce. Y luego también lo mismo pasa un poco en TV. O sea, tienes que sacar 120 shots en un periodo de seis, siete semanas. Yo te digo que yo no he hecho 120 shots en ninguna de las películas en las que yo he estado en Sony. No he hecho 120 shots acumulados en año y medio o dos años que he trabajado las películas, ¿no? Ok. Yo entré a darme de topes, ¿no? Para empezar, en feature film, la calidad va sobre encima de casi todo. Ok. O sea, las revisiones son muy constantes y muchas porque siempre se está intentando aumentar y aumentar y aumentar y aumentar la calidad del producto visual. Así sea, un shot de 12 frames, un shot de 120, un shot de 384 frames, todo va en pro de la calidad. O sea, entonces, uno que estaba acostumbrado, yo que estaba acostumbrado a que me aprobaran las cosas en el primero, segundo, tercer pase, cuando mucho, de repente, ver que ya me habían regresado el shot siete veces, a mí me daba así como de que esto, o sea, que esto ya, realmente yo no sé hacer esto. Realmente yo no, o sea, no valgo madre. Esa es la realidad, ¿no? Pero empiezas a ver que hay gente que lleva ahí 10 años en la empresa y que va en su versión 146 del shot y dices, ah, este no es un pedo mío. O sea, así es como funcionan las cosas aquí en Feature Films, ¿no? Y sí, yo al principio sí me costó mucho trabajo. Yo creo que me costó todo el primer año de adaptación. Siento que fueron muy pacientes conmigo. También, obviamente, aprender un nuevo software. Al principio yo no tenía tantas responsabilidades técnicas porque yo nunca había trabajado en Katana. Entonces, obviamente me tocó mucho tiempo aprender todo el conocimiento que yo traía de Maya, pues que incluso yo me certifique tres años seguidos en Maya y sentía que tenía un conocimiento muy vasto en Maya. Pues de repente entrar a otro software es como, uy, y aparte que funciona radicalmente distinto, ¿no? Entonces, me tomó también un tiempo adaptarme y empezar a poder como agarrar más responsabilidades de resolver cosas técnicas. Yo creo que todavía sigo aprendiendo un montón de cómo resolver algunas cosas técnicas. Y sí, como adaptarme a cuál es el ritmo y a qué es a lo que le tienes que dar realmente prioridad. Yo quería, no sé, si en la semana teníamos siete presentaciones, yo a veces quería presentar mi shot siete veces, ¿no? Y es como de, no es necesario. O sea, toma la primera retroalimentación que te dieron y pule las notas que te dieron a un nivel como que realmente las hayas pulido por completo. Y entonces ya lo vuelves a mostrar. No importa si te tardaste cuatro o cinco días, ¿no? Yo quería que media hora después de que me hayan dado las notas ya haberlas hecho todas, ¿no? Por el ritmo al que yo estaba acostumbrado a trabajar en las otras áreas de animación en las que yo me había desarrollado. Y eso definitivamente no funciona en feature film. No, no es para nada, no es como un artista debe de desarrollarse en feature film, hablando específicamente de lighting y compositing, ¿no? Entonces a mí sí me costó un año, casi un año entero, realmente adaptarme a ese ritmo de trabajo y dejar de sentirme como culpable o dejar de sentirme que no lo estaba haciendo bien. Simplemente era que esa era la manera en la que... Y si tú hacías todo lo que te pedían perfectamente, en la siguiente revisión podían seguirte dando notas que la mayoría de las veces, no voy a decir que todas, pero que la mayoría de las veces nuevamente iban en pro de aumentar la calidad visual del producto que tú estabas entregando. Claro. Oye, fíjate que mencionas algo muy importante que es el cambio de ritmo. Sabemos, y lo acabas de mencionar, que en la parte publicitaria, en la parte episodica, pues se da mucho el burnout de la gente, precisamente por este ritmo. También en feature films. Es a donde iba. ¿Cómo es el burnout en feature films pensando que vas a tener 120 revisiones de un shot que dura 16 cuadros? Justamente va en eso. O sea, creo que son... Va en dos sentidos. O sea, el primer burnout se da en que te hartas. Te hartas de estar trabajando sobre lo mismo, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y que no pasen, ¿no? Y que no te la prueben. Ok. Entonces, ahí empieza ya un poco como la ansiedad y la frustración. Y la otra es que... Y eso es algo... Yo creo que es un mal de todas las películas. Es que al inicio de la producción, dependiendo de la etapa en la que esté la película, los clientes o los productores o los directores creen que tienen tiempo infinito, ¿no? Exacto. Cuando siempre hay un deadline y entonces al inicio se dan el lujo de estar regresando y regresando y regresando y mejorando. Yo creo que es necesario porque eso va estableciendo realmente la calidad visual con la que se están aprobando las cosas, a final de cuentas. Ajá. Pero a veces se pasan, ¿no? O sea, a veces de verdad es como... No saben hacer una medición o no sé cuál sea la razón. Yo creo que sí lo saben, pero deciden como ignorar esas alertas de producción de, oye, llevamos, no sé, 30%, 40% del tiempo de Lighting y llevamos 7% de la película, ¿no? Claro. Entonces es como... Pues ahí yo empiezo a ver ese desfase que hace que al final de la película quieren la calidad de las 30 entregas, de regresarte el trabajo 30 veces, pero con una cuarta parte o una quinta parte del tiempo que tienes realmente de trabajar en los shots que quedan, ¿no? Que a veces son muchos. Y a veces dejan las secuencias más complicadas para el final y ahí estás dándote hoppers porque tienes un mes para hacer algo súper, súper difícil, ¿no? Ok. Y mencionaste en la entrevista corta que me llamó mucho la atención el síndrome del impostor. ¿No será esto un resultado precisamente de este pipeline de revisión tan quisquilloso? Yo creo que tiene que ver. Sí considero que tiene que ver. No sé. Yo creo que también depende de las personas. Es muy común el síndrome del impostor entre los artistas. Y cómo tome cada artista el síndrome del impostor. Yo creo que a mayor o menor medida son como los factores externos o los factores internos de la persona, ¿no? Yo te podría decir que sí, que gran parte de la responsabilidad, no de la responsabilidad, pero de la causa del síndrome del impostor es la frustración que sientes en feature film específicamente de sentir que presentas y presentas y presentas y presentas y presentas y presentas y sigues presentando y ahí de repente hay shots con los que se ensañan o que no está muy clara la visión que tiene la dirección de la película. Entonces te toca trabajar como de más en ellos y ahí es en donde dices, bueno, realmente soy yo el que no está comprendiendo las notas. O sea, es mi culpa no poderle leer la mente al director. O sí está siendo como él claro y yo no, yo estoy captándolo mal. Y luego también tiene mucho que ver que la dirección de un shot en específico pasa por muchas manos, ¿no? Tienes a tu supervisor, tienes a tu lead, tienes al supervisor como general de la película o luego tienes al cliente y al director de arte y al director general de la película y cada quien tiene una opinión y todos a veces aportan como... Todos cobran. Todos cobran, entonces todos tienen que justificar su trabajo y a veces se encuentran esas visiones pues y chocan y es complejo, es muy complejo realmente. Si se hiciera como un análisis, no sé, como social de lo que sucede con una decisión de pixeles, dirías no vale la pena, definitivamente no vale la pena. Oye, y tocas un tema importante que justamente lo tenía en la cabeza para hacerlo que era la parte social, es decir, el choque cultural. Sabemos pues que hay un choque cultural, los canadienses tienen pues costumbres muy diferentes a nosotros como latinos y también la cuestión del idioma. Al final de cuentas, digo, el Tech de Monterrey tiene un excelente nivel de inglés e inclusive de otros idiomas, pero yo creo que al final de cuentas tanto la parte del choque cultural y la parte del idioma también son un factor importante en trabajar allá. Sí, completamente. Yo creo que una persona que tiene la mente un poco más abierta la va a pasar mucho mejor. Yo creo que acá, por lo menos te puedo hablar de mi experiencia, trabajas con todo menos canadienses. Realmente la industria está compuesta de... Y es que estas ciudades, estos países están compuestos de migrantes, ¿no? Entonces te encuentras migrantes de Asia, no sé, de Asia del Sur, pues, India, Pakistán, también de China, Corea, Japón. Te encuentras europeos, te encuentras latinoamericanos, que obviamente somos hermanos todos los latinoamericanos, nos movemos todos como en masa, es como... Sí hay una hegemonía latinoamericana, porque yo tenía compañeros colombianos, ecuatorianos, venezolanos, y ahí sí digo, no, todos nosotros somos básicamente lo mismo, ¿no? Pero de repente de otras culturas, pues sí, hacen las cosas de manera muy diferente, tienen diferentes disciplinas, tienen diferentes maneras de interactuar socialmente con las personas, y uno tiene que estar abierto a participar o a no participar, dependiendo de con quién estés lidiando, ¿no? Y obviamente una persona que sea como más cerrada, más cuadrada en eso, pues a veces va a sufrir muchas incomodidades, eso sí. El tema del idioma, yo agradezco muchísimo a mis papás, que realmente ellos desde que yo era, pues desde que yo entré al kinder casi, decidieron que yo iba a estar siempre en escuelas bilingües, entonces yo aprendí naturalmente hablando inglés, desde que era muy pequeñito, yo llevaba todas mis clases en español, y luego llevaba un receso, y luego todas mis clases en inglés, las mismas clases. O sea, yo llevaba historia en inglés, matemáticas en inglés, ciencias naturales en inglés, o sea, todo lo llevaba en inglés. Entonces, a mí honestamente no se me dificultó nada, y además yo también venía de un background en donde yo jugaba muchos juegos en línea, y siempre los jugaba en inglés. Entonces, no solo la práctica de haber llevado inglés toda mi vida en la escuela, sino de estar escribiendo en inglés, estar hablando en inglés con la gente que jugaba en línea desde que tengo 13, 14 años, yo realmente llegué aquí, pues sí con un nivel, yo considero que yo llegué con un muy buen nivel de inglés, y a mí no me costó tanto adaptarme, porque además, pues soy una persona muy social, además muy extrovertida, entonces no me costó tanto esa adaptación, realmente, pero sí me llegó, o sea, sí llegué a ver a muchos compañeros míos que venían de México, de Latinoamérica, que sí le batallaban. Tenían sus clases de inglés, sabían hablarlo bien y todo, lo entendían a la perfección, pero no tenían quizás tanta práctica o tanta experiencia como yo con el idioma, y sí le batallaban. Ok. Recuerdo un caso, obviamente no voy a decir nombres ni mucho menos, pero recuerdo un caso de un compañero al que le estaban dando una nota y se la dieron como siete veces, y yo estaba escuchando cómo se la daban, y yo no sabía qué hacer, yo no sabía si, porque él, pues no la estaba entendiendo como se la estaban pidiendo, y yo no sabía si voltear y explicarle, porque yo tampoco quería como hacerlo menos ni nada, entonces lo que opté fue que se la escribí por chat, pues le dije, hey, te están pidiendo específicamente esto, y él, o sea, después de que ya se fue el supervisor y que él dijo así como que ya lo entendí bien y todo, se paró a mi lugar y me dijo, te agradezco muchísimo, yo no estaba captando, pero ni madres de lo que me estaban diciendo, hasta fuimos y me invitó una chela y todo. Órale. Entonces, fíjate, pues se me hace curioso, porque las personas con las que he platicado, sobre todo que están en la parte, este de Canadá, sí tienen como más choque cultural, ¿no?, de este tipo de cosas. Sí, es que los franceses, los quebecuas, son otro rollo, son otro rollo, son especiales. Sí, sí, sí. Vienen de Francia, entonces. Justamente, justamente, vamos a tener un par de entrevistas con gente que está trabajando del lado de Quebec, entonces, este sí, quería hacer el contraste un poquito, ¿no? Oye, Leo. Y son más cerrados de cultura, perdón, no más como para acotar, son un poco más cerrados, o sea, son más hegemónicos, o sea, la cultura de Montreal y de Quebec, de la provincia de Quebec, sí es muy particular de la provincia, acá no, acá, acá es completamente multicultural. Sí. Oye, Leo, ¿qué viene para Leo? Al final de cuentas es, tienes ya mucho tiempo, bueno, no mucho, pero tienes ya un rato ahí en Sony, has pasado por proyectos muy importantes, y nos puedes platicar un poquito de los proyectos que has, que has estado siendo parte, ¿qué sigue al final de cuentas? Eso quisiera yo saber, Paco. Vas a ser papá. No, bueno, voy a ser papá, eso es lo que sigue de manera más inmediata, es que a finales de este año voy a ser papá, lo cual me tiene completamente emocionado, es a lo que le dedico mi mente, mi cuerpo, mi día a día, es obviamente como a la preparación de eso. En Sony, la verdad es que yo he estado como muy a gusto durante muchos años, he tenido mucha continuidad, he participado en muchos proyectos, conozco a muchos, internamente hay como muchos grupos de producción, pues, que se van como alternando los proyectos y así, yo he trabajado prácticamente ya con todos los grupos de producción internos, me conocen y todo, este no es un buen momento para la industria, en general, bueno, para empezar, he trabajado ya, creo que estoy en mi onceava película, de las más importantes, ¿cuál me gustó más? En la que mejor me la he pasado, yo creo que ha sido en, yo creo que ha sido en The Seavist, Ok. Sí, The Seavist, tuve un entendimiento, en The Seavist y en Hotel Transilvania 4, porque me tocó trabajar con un equipo, con el que yo era 100% compatible, el supervisor, el lead, todos, mi compatibilidad con ellos, en humor, en formas de trabajo, en casi todo, entonces yo me la pasé súper bien, y había como mucha confianza en mi trabajo, y entonces eso también a mí, como que me daba fuerza, como para decir, lo estoy haciendo chido, y presentaba cosas chidas, la verdad, me ha tocado trabajar en ambas películas, de Spider-Verse, muy duras las dos, la primera, yo diría que más, que la segunda, a pesar de que la segunda, fue un verdadero cagadero al final, más dura la primera, porque era el preámbulo, no era como de, no sabemos si esto va a gustar, si no va a gustar, no sabemos si lo queremos así, si lo queremos asá, definir todo el estilo, un ambiente, y era un ambiente, más o menos hostil, de trabajo, no por culpa de nadie en específico, sino por la misma índole del proyecto, en la segunda, como por lo menos en mi experiencia, y en Lighting, había una meta, había muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, pero siempre había una meta, de cómo se tenían que ver las cosas, con qué calidad, bajo qué, no sé, y el supervisor, era bastante relajado, en mi equipo, por lo menos entonces, en ese sentido, creo que fue un poco menos estresante, pero sí muy estresante, en cantidad de trabajo, por ejemplo, Angry Birds, trabajé también en Angry Birds, Angry Birds, una chulada, al director, le gustaba todo, todo, o sea, era una delicia, entrar a las revisiones con él, porque pasaban unos shots, que no estaban ni cerca, de estar terminados, y estaba feliz, y él se atacaba de la risa, y decía, sí, sí, ya, así, así, póngalo en la película, y nosotros, no, no, le hacía falta mucho trabajo, pero él estaba fascinado, y yo creo que, una persona, que realmente disfruta, del producto, que está dirigiendo, pues siempre contagia, como esa, esa actitud hacia los demás, ¿no? Claro. Se llama, el director se llama Turo, que él es el director, él es el que hizo Flapjack, y el que hizo, Ah, Flapjack, claro. Y él hizo Flapjack, y él hizo Chowder, creo, también estuvo ahí involucrado, con esas series animadas, sí, una chulada, una chulada, y básicamente, esos proyectos, me tocó ya también trabajar, en una película live action, que apenas va a salir, órale, sale ahora, el 15 de noviembre, que se llama Red One, que es con, que es una película, como medio de Navidad, que sale The Rock, sale Dwayne Johnson, sale este, Chris Evans, este, Simon, ¿cómo se llama este? El peloncito, el viejito, que él es, como Papá Noel, él es, él es Santa Claus, salen, salen ahí varios, ya, ya incursioné también, en el mundo live action, y en general, lo que te decía hace rato, que sigue, es un momento difícil, para la industria, yo en este momento, tengo un mes, que estoy como en stand by, no estoy, no estoy, propiamente trabajando, sigo, sigo contratado por Sony, sigue mi contrato, intacto y todo, pero, estoy en stand by, y realmente, no sé por cuánto tiempo, voy a estar en stand by, porque, la industria, está muy incierta, en este momento, las huelgas del año pasado, la, la intención de las producciones, de recortar costos, y así, han afectado, bastante, bastante, a la industria, conozco, igual que yo, a muchos otros compañeros, que, ya llevan cuatro, cinco, seis meses, como buscando chamba, que no está tan fácil, en este momento, entonces, lo ideal sería, yo realmente, poder trabajar, y no es como que, ya se van a acabar los proyectos, ni nada, la, la cosa es como cuánto, ¿no? Y cuánto tiempo puede aguantar uno, estar como, sin, sin chamba, o con una chamba, en stand by. Oye Leo, y en, ahí en Sony, no se da el fenómeno, que pasa por ejemplo, en Pixar, que le llaman el, in between projects, el, y, y, B, P, que es un tiempo, en pocas palabras, que es, ellos tienen ya considerado, dentro de sus presupuestos, que van a tener seis meses, al equipo de animación, sin hacer nada, ¿no pasa así en Sony? Realmente, pues, desconozco, mucho del lado, como administrativo, lo que yo sé es que, como Sony trabaja, con clientes, realmente nosotros somos, un estudio, como prestador de servicios, ya, no, las películas, no son internas, tenemos una, bueno, hay una casa productora, hermana, que es Sony Pictures Animation, pero es una empresa aparte, no es la misma, no es, no es Imageworks, no es, no son los mismos, que hacen las películas, sino que son los que las producen, que la mayoría, de las cosas, que hace Sony Pictures Animation, aunque no todo, las, las trabajamos en Imageworks, ¿no? Y por lo demás, tenemos clientes, Robio, Netflix, Amazon Prime, tenemos muchos clientes, que vienen de, de, de otros lados, entonces, creo que más bien Sony, la tirada de Sony, o lo que yo tengo entendido, es que, ellos intentan alinear los proyectos, para que cuando está terminando, una producción, vaya como iniciando otra, y que se vayan empalmando, y que los diferentes departamentos, puedan ir rotando, a su personal, dentro de las producciones, de, de Sony, pero hay un momento, en el que, si se cancela un proyecto, si se retrasa, si se extiende, si todo, pues obviamente se descuadra, eh, todo el desmadre, y, y en este momento, justamente estamos en una etapa, de descuadre, pero no solamente, le está pasando a Sony, le está pasando, muchos estudios de animación, sí, sí, está, 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 está bastante, sí, videojuegos, es un cementerio, sí, ha habido más de 17 mil despidos, en un montón de empresas, es una locura, ahorita el, y ahora, imagínate, imagínate, eh, que hay, por ahí, 400 lighters, buscando, trabajo, sí, en Vancouver, y hay, 16 puestos, ¿no? Entonces, sí, sí, es una carnicería, y, es, es un momento, es un momento complejo, sí, la verdad, eh, yo sigo manteniéndome optimista, digo, no, no me han, no me han terminado mi contrato, ni mucho menos, ahí sigo, eh, a pie de cañón, esperando a que, a que realmente haya algo, yo sé que Sony trae nuevos proyectos, y yo sé que hay otras empresas que también traen, traen, eh, traen nuevos proyectos que van a arrancar, y que van a necesitar gente, eh, a finales de este año, pues la cosa es más o menos saber cuándo, ¿no? Y aparte con la incertidumbre y un embarazo en puerta, está, está cañón, está cañón. Exacto, exacto, pero, pero bueno, así es la naturaleza del sector, y sobre todo estas circunstancias muy particulares que vivimos desde 2020 para acá, todo esto, al final de cuentas, según lo que hemos platicado con gente en eventos y todo, pues es una corrección por parte de la, del optimismo que se veía, eh, inmediatamente después del COVID, ¿no? Que la gente consumía tanto contenido, que se sobrecontrató para producir todo lo que salió durante estos tres años, y ahora resulta que no se puede sostener ese ritmo de producción. Sí, no, no, definitivamente es insostenible, yo creo que lo debieron de haber visto, pero se aborazaron también. Sí, digo, sí, ahora sí que aprovecharon, y los que están pagando, los que estamos pagando, somos los proveedores de servicios, los empleados, etcétera, ¿no? Y, y bueno, así pasa. Siempre somos los que pagamos. Los platos rotos. Los platos rotos. Pues, Leo, mil gracias, eh, llevamos prácticamente una hora platicando, lo que, lo que, lo que estuvo bien sabroso, porque ni se sintió, entonces, no, no, la verdad es que no, este, te damos muchísimas, muchísimas las gracias por este tiempo que nos dedicaste, toda la suerte en estos últimos meses de embarazo, y, gracias, gracias, y, pues, cuando estés por acá, avísanos, nos vamos a comer, a echar unas chelas. Con mucho gusto. Y platicar a gusto. Hasta la próxima vez que vaya, les voy a pegar una visitada, vas a ver que sí. Nos la debes. Sí, totalmente. Leo, muchísimas gracias. Esto fue, Leo Baez, para Animación al Aire. Gracias. Gracias.